Ellos son Rap, Criollo, Cris y Despliscil de aquí de la casa. Te vamos a decirlo con un fuerte aplauso. ¿Me escuchen? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo Relajen su mente y disfruten un poco. Sientan el ritmo. Siento como en guerra porque veo que me rodean y me rodean entre mis cuatro paredes donde arañas tejen redes y la cántica se mueve. Los dejos mueven y me atacan por segundos queriendo ser la parte del pensamiento profundo. Llevo y me hundo en el piano de la base transformando cada idea en cada una de esas frases. Ya ves la clase, como manejo el estilo tirando como un breaker al ritmo de ese vinilo. Como así de clasic, como el vagón de este tren encargando cada línea como la rueda de tu riel. Y este ensayo tras ensayo ya me convertí en experto. Sigo escribiendo aunque a veces no me salga perfecto. Algunos me critican por quién soy, pero no tienen clara su meta ni saben pa' de bocho. Tengo dos vidas y un nivel de estrés muy alto. Y aunque me ataquen con sus comentarios sigo intacto. Y es que manejo mi vida a mi propio ritmo. Todos tendremos un final así que eso es lo mismo. No escucho la radio ni veo la televisión. Los mismos problemas, eso no aporta nada a mi generación. Les recomiendo un libro, trabaja en sus imaginaciones. Ya te llevas donde quieras, depende de tu dirección. Depende de tu dirección. Noches de tinta. Noches de tinta. Sí, sí, sí. Noches de tinta. Noches de tinta. A la ciudad, usted traigo el que niño hierro. Esta es la esquina de mi barrio, donde abundan ganas, putas y sicarios Aquí en la muerte y su escenario, en las calles de mi barrio Esta es la esquina de mi barrio, donde abundan ganas, putas y sicarios Aquí en la muerte y su escenario, en las calles de mi barrio Esta es la esquina de mi barrio, donde abundan ganas, putas y sicarios Aquí el amor tiza el escenario En las calles de mi barrio Esa es la realidad que se vive en el barrio En el tuyo, en el mío Un beso bajo la brisa De esos que la fiel eriza Ella me hipnotiza Con su bella sonrisa Que mi estilo ya la simpatiza De prisa un beso bajo la brisa De esos que la fiel eriza Se asiente la emoción bajo el cielo de las estrellas Le pido a ella que escoja una, la más bella Tomó su mano, se acelera el corazón Qué bella sensación, sentirá el cruce, la respiración Mientras me acerco a tu piel, beso tus labios Pensamientos varios, un mal necesario La estrella guarda un secreto de vida Como Adán y Eva probando aquella fruta prohibida Entre el humo de la Juana, la María La luna en esta noche fría será nuestra guía Acosados en el suelo de la Loma Entre miradas pensando si en realidad es broma Disfrutando de la vista de aquel bello paisaje Que el silencio entre los dos es usado como lenguaje Es usado como lenguaje ¿Por qué? Ella me hipnotiza Con su bella sonrisa Que mi estilo ya la simpatiza De prisa un beso bajo la brisa De esos que la fiel eriza Ella me hipnotiza Con su bella sonrisa Que mi estilo ya la simpatiza De prisa un beso bajo la brisa De esos que la piel eriza Una mirada al cielo y luego a nuestro interior Ese fue el regalo de amor que esta noche la luna nos reflejó Lleno de misterio, locura y pasión Y hasta en la conexión interlatir del corazón Espacio y tiempo congelados Mente, cuerpo y alma extasiados Debido a su sonrisa Que ella te mantiene hipnotiza Captivado como aquel perro vagabundo Porque sueña que contigo caminando en este mundo Pero diferentes paisajes diferentes El mundo se mara Porque tú con él y yo con ella Sin embargo aquí observando la ciste Ella me hipnotiza Con su bella sonrisa Que mi estilo ya la simpatiza De prisa un beso bajo la brisa De esos que la fiel eriza Ella me hipnotiza, con su bella sonrisa Que mi estilo ya la simpatiza Un beso bajo la oriza De Jesús que la piel eriza Ella me hipnotiza, con su bella sonrisa Que mi estilo ya la simpatiza Un beso bajo la oriza De Jesús que la piel eriza Soy siempre criollo de la ciudad Gracias a mis hermanos con el apoyo Gracias a todos Y muchas gracias a la comunidad dedicada Por el espacio dedicado